Un día el diablo despertó y estaba enamorado, pero no era el amor que se le había enseñado en el paraíso, era algo completamente distinto, era algo que solo había sido creado para él y su ángel, era algo, era de ellos, nadie más podría sentirlo, nadie más podría vivirlo, ni ellos, porque ese día cuando despertó y supo lo que sentía, habían pasado mil años, y el ángel debía volverlo. Pero el ángel ya no tenía sus alas y se encontraba perdido por no recordar el camino al paraíso, el rey de los demonios sangró viendo como sus alas eran cercenadas de su espalda, como sus garras le eran arrancadas de sus manos, sus colmillos se usarían para forjar espadas y su piel para hacer armaduras de fuego. El ángel ya no era ángel, y el emperador de los demonios no era un emperador, solo eran ellos dos, siendo algo que se había escapado de las manos del creador. No eran hombres mortales, no eran deidades celestiales, y el universo forjó un paraíso solo para ellos, para que esos seres pudieran vivir ocultando su amor, porque un amor como el de ellos, era tan intenso, tan mágico, que era considerado una maldición. Fueron encerrados ahí, porque nadie más debía saber, que una vez existió un emperador, que entró al paraíso, para robarse al ángel del que se había enamorado. Fueron encerrados ahí, porque nadie más debía saber, que un amor como el de ellos,